Estimados alumnos, bienvenidos al curso de investigación de operaciones. ¿Qué es la investigación de operaciones? Vamos a repasar algunas ideas de algunos autores. Por ejemplo, Hamdi Taha nos dice que es la aspiración de encontrar el curso de acción óptima de un problema de decisión bajo recursos limitados. Mientras que Mathur Kamles nos dice que es el uso de las matemáticas y métodos computacionales para ayudar a tomar decisiones racionales frente a problemas de administración. Para resumir, en nuestro curso vamos a usar el siguiente concepto. La investigación de operaciones es el uso de la matemática y la informática para resolver problemas de la vida real tomando decisiones acertadas que garanticen el éxito. La investigación de operaciones tiene un sinfín de utilidades en el mundo, en la vida real e incluso en la industria. Por ejemplo, podríamos calcular la cantidad de personal que necesitamos en un día de trabajo. Podemos calcular cuánto tiempo nos va a tardar trasladar un objeto a otro y reduciendo ciertas restricciones que tengamos. Podemos calcular, por ejemplo, el número de producción adecuado bajo ciertas restricciones que tengamos. Estos son unos pocos ejemplos de los miles que podemos aplicar en la industria. Vamos a ver a continuación dos ejemplos que han sido obtenidos y muy famosos en los últimos años. Por ejemplo, la distribución de recursos relacionados con la enfermedad COVID-19 en Cuba. Ellos utilizaron un enrutamiento de vehículos heterogéneos con ventanas de tiempo combinando con algoritmos de optimización para obtener la solución a la distribución de estos recursos. Otro ejemplo muy evidente es el de Helwett Packard, HP, para localizar sus inventarios. HP obtuvo 280 millones de ingresos adicionales al utilizar métodos matemáticos para rediseñar y localizar adecuadamente a sus inventarios de seguridad en la línea de producción. ¿Sabías que Taco Bell redujo sus gastos en 13 millones de dólares al usar métodos cuantitativos de pronósticos? ¿Sabías que el Cuerpo de Defensa de la República de Sudáfrica ahorra anualmente 1.100 millones de dólares utilizando técnicas de optimización para sus decisiones de defensa? Ahora que ya sabes esto, ¿me puedes decir qué quieres optimizar en tu vida? ¿Dónde deseas tener mayor beneficio o dónde deseas reducir costos? Siempre la mejor alternativa será usar la investigación de operaciones y no simplemente la intuición. Gracias. Gracias. Gracias.